Los cordillanos de Ancash, por favor, si fueran tan amables, una melodía para que ingrese. Con un fondito musical, a ver. Fondito musical para que ingrese, por favor. Para ver, ya de una vez darle la bienvenida. La patadita de la buena suerte. Y por supuesto, para que con los consejos, dándole el pase correspondiente. Ahí está con ese pasacalle muy ancashino. A ver, mamacita, eso es. Mira, Ida Romero. Ahí está la nueva voz. Ingresando. Que se pone la palestra para todo el público. No solo de Ancash, sino del Perú. Que poco a poco. Ahí está Miraira, bienvenida. ¡Milaira Romero! Miraira Romero, bienvenida. Entonces le damos la patadita de la buena suerte. De la buena suerte, por favor. Y en este evento que organiza, pues, Machuca Producción. Mirairita, ahí está la patadita de la buena suerte. ¡Milaira Romero, muchas gracias! Señoras y señores, ahora ha de disfrutar. De este momento espectacular. Los cordilleranos de Ancash. Mario Rosales, Henry Santiago. Julián Jaramillo. Luis Eguzquiza. ¿Quién me va a creer que estoy llorando? ¿Quién me va a creer que estoy sufriendo? Si estoy llorando. Si estoy llorando. Si estoy cantando. ¿Quién me va a creer? Pues que tengo pena. Tengo el corazón hecho pedazo. Quiero gritarle a todo el mundo. No sé qué sucede. No sé qué sucede. ¿Qué está pasando? El hombre que yo amo quiere dejar un ver. Yo creí en él, en sus palabras. Para mí era hombre escogido. ¿Qué estará pasando? En su conciencia. Se habrá enamorado de una chiquilla. Si quiere alejarse, tengo que aceptar. No puedo obligarlo, que se quede aquí. Ya todo ha cambiado, ya nada es igual. Sé que no me quieres, esa es realidad. Se quiere alejarse, tengo que aceptar. No puedo obligarlo, que se quede aquí. Ya todo ha cambiado, ya nada es igual. Sé que no me quieres, esa es realidad. La juventud se hace presente con Milaira Romero. Eso. Ahora. Vamos. Ahora. 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 Así bailamos. Con Pachuca Producciones. Eso, eso, eso. Vamos, los torrilleranos de Ancash. ¡Qué bonito! Así, 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 así. Esa cortecita, zapateo, zapateo, zapateo. Y en casita, pónganse a bailar. ¡Muy bien! Tu silencio me da miedo, me hace llorar, me hace sufrir. De algo malo te enteraste, que no me quieres perdonar. Es tan grande el universo, en la tierra hay un lugar. Es tan grande el universo, en la tierra hay un lugar. Donde vivas sin tormento, y encuentres felicidad. ¡Qué malir tan mancha manqui! ¡Washa yaman en huacochú! ¡Qué malir tan mancha manqui! ¡Sumam ya en lucharame! Si nuestro amor no fracasa, conmigo serás feliz. Porque mi vida es tuya, contigo lo he de vivir. Si nuestro amor no fracasa, conmigo serás feliz. Porque mi vida es tuya, conmigo lo he de vivir. ¡Mira! 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 Somos del Chimaichi, con sentimiento. ¡Gracias! ¡Mira! 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 Así como llora mi corazón ¡Echale, échale, échale, échale! ¡Pero si llorara! ¡Juliancito, cara mío! ¡Muy bien! ¡Qué bueno aplauso virtuales para Milaira Romero!